¡Ficha FIFA! ¡Ficha complicada para la selección mexicana! El jueves en el centro de alto rendimiento parecía se adelantaban a lo que se presentaría para la noche siguiente, con un chepo de la torre que tenía claros algunos conceptos del pasado antes de que se repitieran en el futuro. Las jerarquías se ganan día con día. El resultado es lo importante ahora, es indudable y siempre lo ha sido. Buscamos hacerlo constantemente, hay veces que nos vamos a equivocar, el que toma decisiones se va a equivocar alguna vez. ¿Cuántas veces nos llegó Honduras en San Pedro Sur? Y sin embargo nos empataron, no podemos darles absolutamente nada. ¿Cualquier detalle hace diferencia? Es que es que va a un rival, espero al equipo. Tú sientes al equipo perfectamente bien mentalizado, Héctor. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Sí, yo lo siento muy bien, Rafa. La verdad es que lo veo muy, muy bien. O sea, yo creo que es de las veces que mejor nos he visto en cuanto a grupo, en cuanto a unión, en cuanto a compromiso, confianza. Yo creo que es una gran oportunidad para reivindicarnos con la gente, reivindicarnos con nuestro fútbol. ¿Me puedes decir cómo van a quedar? 3-1. 3-1. Llegaría la selección de Honduras a tierras aztecas, donde fueron pocas las palabras y mucho su hermetismo. El viernes llegaría y el Estadio Azteca recibió primero a Honduras, que se adelantaría a la llegada. Después, el tricolor, con un fuerte dispositivo de seguridad, estaría arribando al Coloso de Santa Úrsula. Se retiraría la lona que cubría el campo de la azteca para dejar en las mejores condiciones el campo de juego. Llegaría la afición de Honduras, poco más de 3.000 aficionados apoyando a su selección en lo alto del Coloso. Iniciaría el partido y los nervios eran altos dentro y fuera de la cancha. Parecía llegaba la calma con el primer gol del juego. Oribe, el Tri, el Chepo y la afición desahogaban la presión. En la banca se hace el primer cambio. Sale el Chaco, entra guardado en el minuto 56 de juego. Y al 63, llegaría el primer golpe para México. Jerry Bengston iniciaba la debacle. Y al 65, llegaba el segundo cambio de México. Sale a reina e ingresaba Javier Aquino. Y al 66, llegaba el segundo gol de Honduras. Error de Reyes, acierto de Kostli y enmudeció el Estadio Azteca. Terminaría el partido. El cielito lindo era cantado por los hondureños. Y la novela aún continuaría. Jugadores de México y Honduras darían declaración ante los medios de comunicación después de este partido, en donde las caras largas eran evidentes para los aztecas. Chepo de la Torre llegó a la sala de conferencia donde sus respuestas no daban un espacio a la idea de su cese en las próximas horas. Salía la selección del Estadio Azteca con Chepo de la Torre en el camión con dirección al centro de alto rendimiento, y donde algunos gritos no podían faltar en su contra. A las primeras horas de este sábado, el cese del Chepo de la Torre era oficial. La federación, mediante un boletín, confirmaba esta noticia. Llegaría Justino Compeán y Héctor González Iñárritu al centro de alto rendimiento, en donde un cúmulo de medios de comunicación ya esperaban la conferencia de prensa a la cual se había citado. Iniciaría la conferencia de prensa. A escena saldrían Luis Fernando Tena, Héctor González Iñárritu y Justino Compeán, dejando claro que el interinato de Tena en la selección depende del partido ante los Estados Unidos, y también que aún se está a la búsqueda de una opción C para dirigir a la selección mexicana en estos tres últimos partidos que quedan de eliminatoria mundialista, y mientras los cambios llegan, el tiempo cada vez se va acabando.